Este 2023, el sector agrícola en Durango enfrentó desafíos significativos debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvias, lo que provocó una grave sequía en todo el estado, situación que ha tenido un impacto severo en los cultivos y ha llevado a la pérdida de ganado. Sin embargo, surge otro problema alarmante, la falta de interés de la mayoría de los jóvenes por trabajar en el campo. El regidor, Pedro Sileiro García, destacó que este desinterés se debe a que la agricultura y la ganadería son consideradas ocupaciones tradicionales que implican un gran esfuerzo físico y mental, por lo cual las nuevas generaciones prefieren explorar oportunidades fuera del ámbito agrícola. Sí, es una situación que pudiéramos decir de que el campo en nuestro país se está envejeciendo, ya la mayoría de la propiedad social, yo creo que fácilmente un 70% son adultos mayores, pues casi de los 65, 70 años o más y los herederos o sucesores pues están alejados de esas actividades, entonces sí es preocupante.